Johnny Lazarte, acá para todos los muchachos que están acá. Ha venido Ángela Leiva, hoy acá. ¿En serio? Bueno, hoy me preguntaban justamente, ayer me preguntaban en Instagram por qué había abandonado. Bueno, la verdad que está con un montón de trabajo, está con gira. Ya lo explicó ella, está con la tira de Polka, que está debutando acá próximamente en la pantalla del 13. Y bueno, está acá. Y lo que lamento, más allá de que tenga la cara de Johnny Lazarte y tenga la cara de Noelia Marzol, es que le haya roto el corazón a nuestro querido amigo Frank Caivano. Ayer, bueno, vio el programa, Manuel Wirth le cantó Amor donde quiera que estés. Y bueno, yo creo que en algún lugar Caivano estaba buscando dónde estaba usted y acá la encontró al otro día. Qué loco, ¿no? Amor donde quiera que estés, déjala duda y vuelve a mí. No sé si volverá, pero ayer Manuel lo cantó, ¿no? Sí. ¿Usted puede decir algo más que sí, no? Los monosílabos, o sea, una oración así, digo, no muy larga, tampoco no es para que nos tomemos tres, cuatro minutos. Digo, pero está acá Ángela Leiva. ¿Tiene algo para decirle? ¿Cómo fue este corte? Porque se fue Ángela Leiva del programa y se terminó el amor. Venía creciendo la cosa. Ya hoy la relacionan con la mote. Para mí no es alguien que le convenga a usted. ¿Pero cuánto hace que yo dije que con la mote no pasaba nada? No, bueno, pero leo, qué sé yo, los portales y dicen, está saliendo yo por ahí. Ah, por la foto. Qué sé yo, claro. Imaginen, yo me veo en la piel de Caibano y yo, no sé, se me cae el café caliente en el brazo y me quemo el brazo, o sea. Perdón, ¿y la relación con Caibano no va más? ¿Te acordás cuando te conté lo de los porotos? Sí. ¿Y? Parece que perdí. Parece que perdí. Se cortó, se cortó. ¿Está lastimado en el brazo o no? No, no, no. Pero, pero digo, ¿se acabó? Es un final, es un final, es un final de una relación que está creciendo. ¿Usted le dijo no más? ¿Usted le dijo no más? ¿Cómo termina esto? Primero se la ve mejor a usted, como que soltó algo, no digo que sea Caibano. Sí, se la ve. ¿Se me ve bien? Sí, muy bien. Me agarro calor ahora. Lo charlamos, lo charlamos mucho con Fran. El Fran es un divino, ya lo dije, ¿no? Pero hasta hace una semana estuvieron juntos, estaban juntos, hasta hace 10 días. No sabés. Bueno, hace 15. Puede ser. ¿Qué hace cuentas de los... ¿Cuánto hace que estaban juntos, Caibano? Me vuelve loco usted. Yo no sé si se rompen los pantalones y usted ya los tiene rotos, no sé qué. ¿Cuánto hace que no están juntos? ¿Cuánto hace que se separaron? Un poco antes del COVID. ¿Qué? ¿Cómo? Poco antes de la pandemia, en marzo del 2020, ¿no? Poco antes del COVID. ¿Del COVID suyo? Sí. Ah, o sea, le agarró COVID y se acabó. Lo dejaste ahí en cuarentena larga, cuarentena. No le echemos la culpa al COVID, ¿no? No, no, no. Bueno, son cosas que pasan en marzo en la pareja. No, ninguna pareja igual, no éramos novios, pero digo, en las relaciones. Pero a vos se te ve como más firme. Caibano para mí está como tocado. Para mí quedó como tocado. Está tocado, ¿eh? ¿Has jugado a la batalla naval? No. ¿Jugaste vos alguna vez a la batalla naval? Ah, sí, me encanta jugar, sí, sí. Bueno, es como un barco de seis casilleros y tiene cinco tocados. Cinco, un montón. Le queda un casillero y casi le estamos por poner la cruz en la batalla naval. Le digo, lo veo así. Usted quiere reconquistarla. ¿Quieres acercarse y ir de aquel lado? ¿Quieres ir de aquel lado? ¿Ese brazo que no sabe dónde ponerlo es como... No hay posibilidad de reconquista, nada de... Está cerca el río Reconquista acá. Mira, nosotros acá nos cruzamos todo el día, pero quedamos como amigos. Qué lástima. Bueno. Bueno, después me gustaría que si estos quedan como amigos... ¿Usted tiene alguna canción de una pareja que se termina y que ella se lo canta a él el tema? ¿Tiene alguna canción? Sí, tengo, tengo. Se va Fran. No se va. Se ríe. Y si esto está terminado, vamos a... O sea, yo vengo con la pala y tiro la tierra. Ya está. Si no lo podemos levantar, vemos en un momento... Chau. Sí, Caivano, esto es así. Bueno, señores... Sí, en un momento va a cantar Ángela Leiva. Le va a cantar un tema. No se mueva, ¿eh? Ya te ponemos la pala y la tierra. Ya está. Bueno, señores, señores.